... Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios asuntos de actualidad... ...y nos acompaña en plató Carmen Picazo, coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer estar en Guadalajara y estar también en vuestros estudios. Hoy visita usted Guadalajara para mantener una reunión con la directora de Promociones Sociales del Casar... ...y vicepresidenta de Acescam. ¿Qué es lo que va a hacer en el Casar? Pues vamos a ver cómo está el tema de las residencias. En esta crisis del COVID, sin duda las residencias han sido un escenario donde se han vivido situaciones dramáticas... ...donde hay que actuar y donde hay que trabajar para que no se vuelvan a vivir lo que hemos vivido... ...que ha sido un auténtico drama, con muchísimas muertes. Y tenemos que ponerlo encima de la mesa, trabajar, porque el COVID todavía no se ha pasado... ...para que esto no vuelva a pasar, a pesar de que estén aquí las vacunas, que se hayan vacunado. Pero hay que cambiar, y todo el mundo lo dice, y poner encima de la mesa un cambio del modelo residencial... ...que es lo que nosotros hemos propuesto en ese pacto por la reconstrucción en relación con las residencias. Queremos mayores inspecciones, queremos mayor formación también para los trabajadores... ...mayores garantías también para ellos, y sobre todo queremos una calidad de vida para nuestros mayores. Estas residencias que en la primera ola se convirtieron en auténticas ratoneras y con tantísimos fallecidos... ...y que en las últimas semanas no paramos de oír noticias de fallecimiento, de nuevos casos... ...hoy mismo en Daimiel, en Ciudad Real. Queremos poner encima de la mesa las medidas para que los mayores estén en las debidas condiciones... ...en las residencias, al igual que los trabajadores. Y vamos a hablar de este tema y de cómo podemos hacer todo lo necesario para mejorar ese modelo. ¿Les preocupa la soledad a la que están sometidos nuestros mayores? Nos preocupaba ya antes del COVID. Nosotros ya presentamos diversas iniciativas ya en ayuntamientos... ...sobre la soledad no deseada, que es terrible que una persona esté sola, y más con una edad avanzada. Ya nos preocupaba, pero ahora, con el COVID y las situaciones que se han vivido... ...han estado personas aisladas en sus habitaciones, sin poder relacionarse con nadie y con todo lo que conlleva... ...porque lleva un retraso cognitivo. Es decir, una persona que está en una cama, pasando el COVID, sin poder ver a nadie... ...pasando una enfermedad y sin saber lo que va a pasar. Demencias seniles... O sea, es que nos han contado absolutamente de todo. Y nos preocupa y mucho, y precisamente hay que trabajar por la calidad de vida... ...y también porque tengan una calidad, también estén pasando el COVID, no lo estén pasando... ...y sobre todo la soledad no deseada, y vamos trabajando en ella ya bastante tiempo... ...ya bastantes iniciativas en los ayuntamientos, y es un tema que hay que atajar, que hay que trabajar... ...y en el tema de las residencias también, sobre todo, estar a la voluntad de los residentes. Son personas mayores, pero tienen voluntad. O sea, es que no pueden depender de que existe... ...el modelo de un modelo de residencia, estar aislados y que se le impongan ciertas normas... ...como ha pasado en la primera ola, como ha pasado en la segunda ola, y que a día de hoy todavía... ...ese modelo residencial, que nosotros hemos puesto encima de la mesa, no esté puesto... ...no estemos sabiendo si se están cumpliendo esas normas que se deben de cumplir. Ya existen EPIs, ya existen medios para que los mayores no estén solos... ...en las mejores condiciones y las residencias. Estamos en una situación complicada. La tercera ola ha llegado también a Castilla y Almancha... ...y con fuerza, todas las provincias de la región, con mucha fuerza. Después de la Navidad llevamos más de 20 días con medidas de nivel 3 reforzadas. Ayer el presidente de Castilla y Almancha anunciaba una flexibilización de las medidas... ...en lo que se refiere a la hostelería y el comercio. ¿Qué opina Ciudadanos sobre este anuncio? Nosotros lo hemos dicho y hemos presentado una iniciativa y el próximo jueves la vamos a debatir en cortes. Cada vez que se tome una medida restrictiva lo que hay que hacer es tomarla conforme a criterios científicos. Es decir, en qué afecta esa medida y por qué se adopta y por qué es buena y conveniente tomarla. Pero no porque lo diga un consejo de los consejeros de Castilla y Almancha o en otras comunidades autónomas. Deberíamos de tener y establecer unos criterios avalados por expertos independientes que nos digan... ...lo que es conveniente y lo que no es conveniente hacerlo. Esto lo vamos a debatir en cortes. Pero a mí me hubiera gustado que si se anuncia una rebaja de las restricciones se me diga cuándo. Es decir, ¿y bajo qué criterios? Cuando el índice de contagiados sea X. ¿Cuándo exactamente? ¿El viernes? ¿El domingo? Porque hay muchos hosteleros y hay muchos comercios que están cerrados. Y es muy importante saber si va a ser el viernes, si va a ser el jueves, si se va a anunciar en el pleno... ...aprovechando que tenemos un pleno y que, como por ejemplo Ciudadanos hemos dicho, que se estudie precisamente... ...y que se razone y se nos diga por qué esas restricciones, que sea precisamente... ...que a lo mejor es el día del pleno cuando se anuncia, o el viernes, porque la gente tiene que estar preparada... ...tiene que comprar que no pase lo que ha pasado en algunas localidades, en los cuales se ha anunciado de un día para otro... ...precisamente en Navidades y mucha gente se ha visto con mercancía que haya tenido que adquirir... ...y que ha supuesto un coste adicional, además de lo que ya supone el cierre de un negocio. ¿Se supone por lo que ayer? Previsión, sí, pedimos previsión y pedimos transparencia también, que yo creo que es lo que está demandando la ciudadanía... ...porque de ello dependen muchos puestos de trabajo, este es sentido común, simplemente es sentido común. Se supone por lo que ayer anunciaba el presidente que habrá un Consejo de Gobierno extraordinario, no sabemos qué día... ...se dirán las medidas y la manera en la que los hosteleros y los comercios pueden volver a abrir de cara al fin de semana... ...pero los hosteleros piden algo más, se van a seguir manifestando tanto en Toledo como en Guadalajara... ...quejándose de que llevan todo un año sufriendo las consecuencias directas de los distintos cierres... ...y piden un paso más, piden que intervenga el Gobierno Nacional. Es que el Gobierno Nacional lo que ha hecho es tirar la pelota a las comunidades autónomas y no ha hecho absolutamente nada. Nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva en el Congreso de los Diputados, también en las Cortes Regionales... ...hemos pedido que lidere esta crisis y que una vez que lidere esta crisis se fije, si es muy sencillo que se fije en Francia... ...que se fije en Alemania, esas ayudas directas. Les está pidiendo que se cierren los negocios y por otro lado... ...los está dejando solo y que se pierdan los negocios, lo cual es totalmente incomprensible. Tiene que liderar esta crisis. No lo ha hecho, no lo ha hecho todavía. Y bueno, le ha dejado la patata caliente a las comunidades autónomas. Y aquí en Castilla-La Mancha la verdad es que tampoco hemos visto un liderazgo claro. Esas medidas se toman, no se sabe muy bien ni por qué. Sí, porque hay un índice, pero no tienen unos criterios claros que nos digan a los ciudadanos. Y yo creo que hay que liderar esta crisis y que lo hemos pasado muy mal. Eso no se nos puede olvidar nunca. No se pueden volver a cometer los mismos errores y hay veces que sí que se están volviendo a cometer. En Castilla-La Mancha se han aprobado varios paquetes de ayudas para los sectores más desfavorecidos. Y se han aprobado y nos costó porque fue gracias a Ciudadanos ya en la tramitación de los presupuestos. Nosotros votamos favorablemente y entre ellos porque había ayudas para los autónomos, para las pymes y para aquellos sectores que se habían visto precisamente porque tenían que cerrar por las restricciones para evitar contagios. Y ahora, con 65 millones en ampliación a esa enmienda de los presupuestos, que son 60 millones, son unas ayudas a fondo perdido para las personas que precisamente han tenido que ver reducida su actividad con el COVID y por estas restricciones. Y también 5 para reestructuraciones de negocios. Estamos orgullosos de poderlas haber sacado. Nos ha costado mucho y, si no fuera por Ciudadanos, más de la mitad de los autónomos se hubieran quedado en la cuneta. Ciudadanos también ha estado al lado de otro sector que viene protestando desde hace mucho tiempo porque se les considera servicio esencial para muchas cosas, pero no para pagar impuestos, el sector de las peluquerías y los centros de estética. Efectivamente. Este sector hay que recordar que ya viene del 2012, cuando de repente un gobierno del PP le sube el IVA del 10% al 21%. Y entonces el Partido Socialista, que estaba en oposición, reclamó que esto no debía ser así. Presentó algunas iniciativas, a las cuales no escuchó el Partido Popular. Y, pues nada, no hicieron entre uno y otro, pues no hicieron absolutamente nada. Cuando uno está en oposición o cuando está en gobierno parece que piensan absolutamente lo mismo. Y a día de hoy, con esas restricciones siendo un servicio esencial, teniendo que ver cómo sus negocios han tenido que ver el aforo limitado y viéndose también perjudicado por el cierre, por ejemplo, de la hostelería. Bueno, todos sabemos que las celebraciones y que están relacionados con ellas pues tienen un IVA del 21%, con lo que eso supone también para estos pequeños negocios, que es un pequeño aliento que consideramos que es justo reclamar y que debería de dársele. Lo hemos reclamado en el Congreso y también en las Cortes, lo llevaremos en el próximo. Señora Picazo, ¿qué hacemos con la Semana Santa? Nos vamos a la Semana Santa, nos vamos a la cuarta ola, continuamos en un tsunami. En la Semana Santa muchas se han suspendido ya y han anunciado que no va a haber Semana Santa en diversas localidades. Y lo que tenemos que tener es esperanza, habrá que vivirla de otra manera. Y lo que decíamos, cuando se establece una medida restrictiva, saber con qué criterios y qué actividades se pueden hacer. Vamos a ver cómo estamos de aquí a la Semana Santa. Hay que tener también y ser optimistas, porque esto debe pasar, va a pasar, no debemos cometer errores. Y bueno, esperar que cuanto antes esto pase, yo creo que estamos ya todos cansados. El desánimo yo creo que se nota también, ahora más con las calles sin comercio, sin locales. Y tenemos que pelear por salir de esta. Y lo ideal sería salir todos juntos, ponernos de acuerdo en algo tan elemental como cuando hay que tomar medidas para salvar vidas y salvar empleos. En eso estamos. ¿Serían ustedes partidarios de que se permitiera la movilidad dentro del propio país, fuera de nuestra comunidad? La movilidad ahora mismo está cerrada en todas las localidades de Castilla-La Mancha. Nosotros hay que estudiar caso por caso. Por ejemplo, y aunque tenga que ver con la hostelería, tenemos 400 pueblos donde no hay COVID y están cerrados, por ejemplo, los bares sirva como ejemplo para decir que no podemos hacer un compendio y discriminar a todos por igual, perjudiquen a unos, beneficien a otros por ser una comunidad autónoma con unas fronteras que parece que es que son insalvables. Lo que tenemos que hacer es tener esos criterios técnicos y saber que no van a perjudicar en esta situación del COVID y ser muy responsables cuando se toma una medida restrictiva. Seguimos agarrándonos a la esperanza de la vacunación. Hay que agarrarse a la esperanza de la vacunación y nosotros pedimos un plan sensato, un plan que se nos explique con total transparencia cómo va a ser esa vacunación y bueno, también vamos a llevar a las Cortes, vamos a llevar que todos los grupos parlamentarios se comprometan con un código ético, que nadie se salte la cola de vacunación, nadie por ser político, tener un cargo, ostentar o nadie que ahora esté o que no esté, mejor dicho, en primera línea, se vacune y que se vacune a los que están en primera línea, los más vulnerables y trabajar también para ver quiénes deben ser los próximos. Se ha dicho que se va a vacunar a las personas que no están en residencias mayores de 80 años, pero debemos anticiparnos. Hay muchas comunidades que están pidiendo a los ayuntamientos polideportivos o espacios al aire libre para poder vacunar y vacunar masivamente, eso es lo que le pedimos. Celeridad, que nos adelantemos, que nos anticipemos, pero vemos otra vez como el Gobierno de García Page no vuelve a anticiparse, oye las noticias o nos imaginamos que por lo menos las oirá o estará atento a las noticias de otras comunidades y le pedimos que se anticipe, que nos diga cómo va a prevenirnos y cómo, porque a mí no me vale que me diga que cree que va a adelantar la vacunación. Vamos a ver, vacunas han faltado, vinieron ayer 100.000, pero lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Y si hay 100.000, hay que procurar que esas 100.000 estén suministradas en el tiempo menor posible. Profesionales hay, hay hasta voluntarios y quien dice que vacunaría y lo que necesitamos es un plan. Otra cosa es que como no lleguen, cosa que dudamos o que no sabemos cuándo van a llegar más, pues entonces vayamos sacando un titular una semana diciendo que se ha suministrado un 65%, un 75% y titulares que lo único que hacen es desconcertar a los ciudadanos no sabiendo ni cuándo les van a vacunar, ni cómo ni qué protocolos hay. Con lo cual lo que pedimos es transparencia. Nosotros lo dejamos aquí de momento. Carmen Picazo, coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad del día de hoy. non-trania. Muchas gracias. No, no, no.